Música Muy buenos días, el día de hoy voy a cocinar algo súper delicioso y muy práctico. Voy a cocinar un queso fundido con chorizo. Pero antes quiero dar las gracias a todas las personas que se suscriben en mi canal y gracias por los me gusta que me regalan, por hacer muy lindos comentarios y por darle compartir a mis videos. Bueno, pues también voy a mandar saludos hasta Texas. Marta López me mira desde allá y con mucho gusto le mando un saludo desde mi cocina. Marta, gracias por estar ahí. Bueno, pues vámonos derechito a los ingredientes. Voy a usar este chile morrón que es de color naranja, pero puede cambiarlo por chile pasilla fresco o chile poblano, serrano, de su preferencia. Yo voy a agregar de este en esta ocasión. Voy a usar cebolla, chorizo. Este es chorizo mexicano, pero también hay salvadoreño, muy sabroso. Voy a usar pimienta en polvo, sal, aceite y voy a usar queso mozzarella para derretir. ¡Empezamos! Bueno, pues voy a empezar a guisar cebolla. Ya tengo aquí lista mi cazuela. Vamos a agregar un poco de aceite. Vamos a sofreír cebollita. Voy a empezar a oler rico mi cocina. Si les gustan mis videos, que no se les olvide suscribirse y regalarme un me gusta. Es totalmente gratis. Este quesito fundido lo puede acompañar muy sabrosamente con un plato de lentejas por un lado. Así es como regularmente acompaño yo mi queso fundido en casa. O también lo puede dejar como botana, como introducción. Bueno, pues voy a agregar chile morrón. Y voy a agregar un poco de sal de grano, pimienta negra y vamos a sofreír un poco. Bueno, pues este guiso ya quedó. Ahora voy a pasar a retirar. Le voy a bajar a mi lumbre. Y aquí mismo voy a guisar chorizo. Huele súper delicioso. Ya mis verduritas. Con unas tortillitas de harina, que ya tengo en mi canal, también tortillas de harina. Si las quiere hacer desde su casa. Todo hecho en casa sabe mejor. Tengo aquí listo ya el chorizo. Esto, mire, tiene una piel que esta se le tiene que quitar. Mire, esta es la pielecita que se quita. Entonces vamos a agregar nada más chorizo. Este chorizo está tan sabroso. Vamos a ir agregando. Y aquí me voy a quedar sofreyendo este delicioso chorizo. Bueno, pues ya retiré el chorizo. Mire, aquí lo tengo. Ahora voy a empezar a agregar, ya le apague a mi lumbre. Voy a empezar a agregar en la misma cazuela el queso para derretir. Puede combinar los quesos de su preferencia también, ¿por qué no? Bueno, pues aquí mismo voy a empezar a echarle un poquito aquí, mire, de las verduras que hice. Ay, se me está haciendo agua la boca. Y voy a agregar un poco de chorizo. Y vamos a agregar más queso. Este queso lo puede arreglar aquí sin horno, solamente bajito. Cuidándolo que no se pegue, que no se queme. O meterlo al horno. Yo en este caso lo voy a meter al horno a 350 Fahrenheit hasta que esté derretido. Le va a tomar algunos 15 minutitos. Bueno, pues ahora voy a agregar aquí chorizo, mire. Tampoco no se ve rico. Vayan echando las tortillas. Ya sea de harina o de maíz. Y pues voy a agregar unas rajas aquí de verdura. Miren. Ay, qué rico. Este es súper rápido. Y créanme lo que todos, el que coma el quesito va a quedar súper contento. Pues ahorita lo veo en cámara. Voy a hornearlo. Bueno, pues este delicioso queso fundido ya quedó. Ahora pues voy a probar. Ya tengo aquí lista mi tortilla, mire. Hecha a mano. Súper deliciosa. Y pues a probar. Se ha dicho. Créanme lo que esta es la mejor parte del video siempre para mí. Cuando pruebo. Se me está haciendo agua la boca. Ya tengo lista mi salsita verde. Y pues a probar. Se ha dicho. El chile morrón no es muy picoso. Así que si le gusta lo picante. Pues agréguele chile serrano. De vez de chile morrón. Y pues así va luciendo mi delicioso plato el día de hoy. Aquí tengo ya lista mi salsita, mire. Ya tengo salsas en mi canal también, eh. Ahí lo invito a que cheque mi canal. Tengo gran variedad de salsa. Tengo salsa verde con aguacate. Tengo salsa de para tacos. También tengo de cacahuate. Tengo gran variedad de salsas. Bueno, pues ahorita lo veo en cámara. Miren nomás así luce mi taco el día de hoy. Mi taco de queso fundido. Wow. Miren nomás. Qué delicia. Bueno, pues a completar este video probando este delicioso taco de queso fundido. La verdad que quedó súper yome y ahí les va la mordida. ¿Qué les puedo decir, venga? Quedó súper delicioso. Ay, venga. Bueno, pues yo los veo en el próximo video. Que me voy a quedar disfrutando de mi deliciosísimo queso fundido con chorizo. Ay, mi perro me está hablando, eh. Que lo disfruten mucho como yo. Yo los veo en el próximo video. Bye. Un próximo video. Gracias por ver el video.